¿Piensas que el dinero es lo que a ti te hace falta? Prepárate, porque esta mañana vamos a hablar de algo con lo que tú ya cuentas y no lo estás utilizando. Pero no es tu culpa, pero sí es tu culpa si no lo utilizas a partir de hoy. Comparte, 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 porque esta mañana vengo filoso con mucho que compartir contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estás equipando con buenos ejemplos, porque tú le puedes dar un consejo a tu hijo, pero tus acciones hablan 10 veces más. ¡Carlos Márquez! Nunca es tarde para mejorar, para cambiar positivamente. ¡Adelante con Carlos! ¡Carlos Márquez! Yo no estoy aquí para entretenerte, y menos estoy aquí para pedirte una donación, yo estoy aquí para equiparte. Mi meta, mi meta es de que de nuestra gente salgan grandes empresarios. Este es tu momento de cambio productivo. Y ahora contigo, tu motivador exclusivo. ¡Carlos Márquez! ¡Carlos Márquez! En práctica, bienvenidos mis queridos Facebookeros y YouTubes, prepárense, porque esta mañana tengo mucho que compartir con cada uno de ustedes. Entonces, ¿de qué se trata, Carlos? A hoy nos vas a regañar, hoy nos vas a alientar. Mira, todos los días yo tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito de todas las mañanas? El propósito es de que tú tomes algo de lo que se conversó, se platicó, y lo implementes para mejorar tu vida. Punto. Ya sea financiero, ya sea temas empresariales, ya sea un tema de importar, exportar. Los temas que yo domino, yo no te voy a hablar de cómo cocinar, porque hasta los huevos me salen aguados. Yo no te voy a hablar de esas cosas. Yo no te voy a hablar de política, porque para eso tenemos a las grandes voces de noticias aquí en Radio Fórmula. Pero sí voy a abordar mi tema. Y un tema por el cual me entusiasma mucho la oportunidad de transmitir el programa todas las mañanas por Radio Fórmula, es el poder mostrarle a las personas que lo que tú consideras que te hacía falta, no es lo que te hace falta. Déjame explicarte. Hoy en día es muy normal en distrito. Es porque no tengo dinero, Carlos. Yo me pusiera a hacer algo de negocios si yo tuviera dinero. Yo pagara mis deudas, Carlos, si yo tuviera dinero. Carlos, fíjate de que yo le echara muchas ganas, yo también diera a organizaciones sin lucros. Si yo tuviera dinero. Entonces, lo entiendo y lo comprendo, pero si tú no lo haces ahorita, el día que tú tengas, nunca va a llegar. ¿Entendido? Bueno, voy a compartirte una historia. Yo por mucho tiempo, cuando estaba en Los Ángeles, California, ahí tienen su casa, me tocó hacer muchos segmentos de televisión, de radio. Hasta la fecha sigo siendo la voz de finanzas para la cadena de Univision, CNN en español. Entonces, recuerdo cuando me van diciendo, Carlos, tú requieres de unas fotos. ¿Y cómo que fotos? Sí, mi publicista me dijo, Carlos, ocupo headshots. ¿Pues fotos de qué? ¿Me saco? No, no, no. Tienes que ir con un fotógrafo. Ya me recomendaron a un fotógrafo muy famoso. Se llama Bradford Rogney. Ya voy con Bradford. Bradford lo había conocido una vez en el estudio. Y, bueno, él, al hacer mi cita, me dijo, Carlos, tú debes de ir con un estilista. Le dijo, para los tres pelos que yo tengo. No, 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 Carlos. Es porque, mira, si vas a invertir en unas buenas fotos, ve a que te arreglen tu pelo. Ve a una sesión para que te aconseguen con tu vestuario. Pues, para que todo salga bien. Univision tiene una excelente estilista. Entonces, Mari, entonces, ya eso no me va a preocupar. Pero, sí el pelo. Yo dije, oye, pues yo me lo peino igual. Me pongo acá mi limón y me aplaco el gallo y vámonos, recio. Pero, bueno, él me va mandando con un muchacho. Yo voy llegando a este salón de belleza. Pero no era salón de belleza. Era Hair Studio en West LA. Un lugar muy bonito. Cuando yo fui llegando, la muchacha, no había área de recepción. Era una sala muy elegante con unos muebles muy contemporáneos. Y va saliendo la muchacha con su iPad. Y como yo ya tenía cita, me ve, señor Marqués, bienvenido. Sus citas a las 2 de la tarde. Ahorita los va de Jeffrey. Ok, pues, perfecto. Sí, sí, sí. Pase, por favor, acompáñeme. Y agarra su iPad y va caminando así enfrente de mí. Y una muchacha muy delgadita, parecía salida de una revista. Y me acompaña. Y había otra sala. No la sala principal. Había cuatro sillas. Por favor, toma asiento. Ahorita yo vengo por usted. Le gustaría una copita de vino tinto, champán, agua. Bueno, quiere usted perillera, quiere usted bosque, tráeme agua, la que sea. Bueno, le pedí una perillera. Me va sentando con mi agüita. Viene con una charola de unos quesitos, unas almendras. O sea, una experiencia. Yo dije, oye, esto está muy padre. Pero yo ya estaba pensando, ¿cuánto me va a costar estas cosas? Mi mamá, siempre la escucho. Entonces, yo, muy bien atendido, va llegando otra muchacha, vestida de blanco como enfermera. El señor Marqués, su cita ya aproxima. ¿Le gustaría recibir un masaje en lo que usted espera? Pues claro, denle. No, pues ya se puso detrás y me comenzó aquí en los hombros, relajarme, y esto y el otro. Una experiencia inolvidable. Luego va llegando el famoso Jeffrey. Va llegando, todo vestido de negro, con un gallo apuntado para acá arriba, con rayitos. Y tú sabes, como muy tipo estilista, y se sienta a un lado mío, con el masaje y la almendra, todo lo que da. Y me dice, Carlos, no me dijo el señor Marqués. Carlos, bienvenido. Tenemos amigos en común. ¿Tú conoces a Bradford? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ya comenzamos a platicar. Él, con su iPad, dime, ¿qué es lo que tú consideras que te gustaría hacer el día de hoy? Le dije, pues mira, yo tengo toda mi vida peinándome el pelo para atrás, ahora que ya estoy quedando calvo, ahora para enfrente. Pero bueno, lo que tú quieras hacer. Y un día les voy a enseñar el trabajo que me hizo. Quedó muy padre. Tenía mucho más pelo en ese entonces. Quedó muy padre. Pero bueno, ya. Él saca su iPad y tiene como una cosita. Dice, mira, tú tienes cara así. A ti te queda este tipo de look. Vamos haciéndolo cortito aquí. Y ya, ya. Y rápido, en un 2x3, en un iPad. Ok, ahorita vienen por usted. Ya viene otra muchacha. Me lleva, me laman el cabello, ya me sientan y ya sale Jeffrey con sus tijeras, a todo lo que da. Entonces, yo como muy entusiasmado, yo soy muy preguntón. Así que tan pronto, él comenzó a tratar con mi pelo y hacer todo esto, me di cuenta. Oye, se llama Jeffrey. Pero, oye, Jeffrey, ¿cuál es tu apellido? Y dice, oh, mi apellido es Suárez. Ah, ¿eres hispano? Sí, mis papás son de Michoacán, México. Paisano, ¿dónde andas? Tú eres paisano de Rosiel, mi asistente. Entonces, y me dice, pero dice Michoacán, México. Y cuando dijo Michoacán, se le quitó como ese modo de hablar americanito que tenía. Y dijo, oh, eres de Michoacán. Mi Rosiel, mi asistente, también es de Michoacán, su familia. Y ya comenzamos como ya más platicar, ¿no? Digo, ¿cómo te entusiasmó este mundo de ser estilista? Dice Carlos, bueno, yo fui a John Perry en Lomita, California. Es una escuela de cortar pelo. Y dije, oye, me espera. ¿Tú fuiste a John Perry? Una de mis amigas de la adolescencia también fue a John Perry. Y dice, ¿en qué tiempo? Le dije, no, pues mira, déjame hacer cuentas. Ah, ¿cones tu amiga? Y ya le dije, ¿a poco? Esa chola, esa chola es mi amiga. Sí, fuimos a la escuela juntos. No, esa llegaba bien mafufa, bien marihuana. Pues bueno, y se hicieron muy buenos amigos y comenzaron a platicar y que eso y que lo otro. Pero al final, para no hacerte la larga, descubrí lo siguiente. Esta muchacha que yo conocía y conocía dos, tres muchachas más que actualmente fueron a la misma academia de cortar el pelo. Una trabaja en Wilmington, California, allá en José's Barbershop, donde cobran 10 dólares por cortar el pelo. Otra trabaja en Supercuts, donde cobran 15 dólares por cortar el pelo, pero le pagan el sueldo mínimo. Y la otra le perdió la pista. Mi experiencia con Jeffrey fue muy, muy agradable. Y lo he recomendado muchísimas veces. He regresado en algunas ocasiones y regreso por el trato y por la convivencia con él, porque lo admiro como empresario. Y cuando va terminando toda la experiencia, pues me la van clavando. 175 dólares por el corte de pelo. Qué bueno que cargo el American Express. Aquí está, muchas gracias. Y la verdad es que los vale. ¿Hizo algo fenomenal? No, pero vale toda la experiencia. Fue una experiencia muy agradable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Jeffrey a Teresa? Fueron a la misma academia. Tuvieron la misma capacitación. Saben hacer lo mismo. Ambos son hispanos. Ambos hablan inglés. Entonces, ¿qué sucedió y por qué es que uno cobra 175 dólares por un corte de pelo? Y por qué es que Teresa cobra 10 dólares en Wilmington, California. De este tema vamos a hablar esta mañana. No te quejes de lo que te pagan. No te quejes del sueldo mínimo. Porque el sueldo máximo, tú lo puedes conseguir. Hay personas que hacen lo mismo que tú y ganan más que tú. Entonces, la pregunta es, ¿qué? Creo que aquí, hoy, prepárate. Porque de todos los programas, este tema me apasiona tanto como el de ayer del manejo del dinero. Porque aquí está el secreto. Creo que ayer era primer paso. Hoy es segundo paso. Y prepárate a ver mañana qué sale de mi boca. Pero créeme que si tú sigues la secuencia de cómo vamos esta semana y pones en práctica. Todo lo que estamos hablando. La cosa va a mejorar. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muy buenos días, mis queridos Facebookeros. ¿Cómo amanecimos? Dice Josué. Muchas gracias, Carlos. Amalia está en YouTube. Dice, muy buenos días desde Dallas, Texas. Saludos. Muy buenos días, Prancer Rosales. Buen día para ti. Bendiciones, dice María Palomares. Saludos, primo. Dice Manuel García. Diana Rivera dice, buen día, igual. O sea, qué padre es poder tener nuestra unión empresarial aquí esta mañana a todo lo que da. Bueno, súper entusiasmado en acompañarlos esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Dice Dora. Saludos, Dora. Dice Gisela. Los clientes efectivamente quieren vivir la experiencia. Dice, excelente tema, Carlos. Pues, prepárense, porque yo me he dado cuenta que el problema no es el dinero. Entonces, hoy te voy a decir cómo realizar más ventas. Porque al final del día es esto. Entonces, un negocio no requiere dinero, requiere más ventas. Hay casos distintos, pero la mayoría de las veces es como el programa de ayer. El programa de ayer, si tú lo consideras en tu proyecto empresarial, el problema no es que tú requieras más dinero. El problema es de que requerimos aprender cómo mejor manejar el dinero. Bueno, una persona en los comentarios del programa, que sucedió ayer, puso, pero ¿cómo duplico mi dinero? El dinero nunca lo vas a duplicar mientras que no aprendas cómo manejarlo. Y mientras que tú tengas deudas, tu prioridad debe de ser de eliminar tus deudas. Porque mientras que tú no hayas arreglado ese asunto, lo único que va a suceder es de que vas a caer en el mismo mala administración del dinero. Y esto no es bueno. Esto provoca muchos problemas. Mucho más dinero en ciertas manos es una maldición en lugar que una bendición. Entonces, si tú eres una persona de fe y tú quieres, ay, pero yo no sé por qué me está yendo mal, yo no sé por qué no vendo. Porque más dinero en tus manos va a ser una maldición. Y la gente no lo comprende. Creo que quien aprende a manejar el dinero, quien aprende a generar dinero, quien da esos pasos empresariales, es una bendición. Es una bendición con un compromiso. Entonces, hoy vas a descubrir que no se trata de más dinero. No se trata del producto que vas a ofrecer. No se trata del servicio. Existe muchísima resistencia, pero hoy yo te voy a enseñar cómo yo, de la nada, crecí una pequeña oficina que medía 10 por 10 a la franquicia hispana más grande de Estados Unidos. Con lo que yo te voy a compartir ahorita se logró y 20 años de trabajo. Ya estamos de regreso aquí en Adelante con Carlos echando gritos a todo lo que da esta mañana. Dios mío, santo Carlitos. Amaneciste espiloso. ¿Qué fue lo que sucedió? No dormiste bien. Pero no. El tema del programa es lo que menos te hace falta es el dinero. Pero no te quedes en la mediocridad. ¡Ay, Dios mío, santo! Bueno, les recuerdo de que en marzo 17 yo estaré en Las Vegas, Nevada, en la expo de mayoreo más grande de Estados Unidos. Es una expo que se realiza durante esta etapa del año. Va a haber más de 3,000 distribuidores, fabricantes, importadores de muchas categorías de productos. Entonces, si tú deseas participar, por favor descarga mi aplicación de Carlos Marqués. Esa es la manera que te tienes que registrar. Yo estaré dando dos charlas durante ese día. Las personas que se registran con mi enlace entran totalmente gratis. Si te esperas a los últimos momentos, me parece que van a cobrar 40 o 45 dólares. Si tú no te registras por medio de mi enlace, no tendrás acceso a la charla. Entonces, me han asignado un salón, no el más grande, no el más chiquito. Pero si no saben ellos cuántas personas van a ir, te me vas a quedar fuera. Mira, esta convención se llama ASD, ¿de acuerdo? Esta convención es, durante esta etapa del año, vas a encontrar moda, vas a encontrar ropa, vas a comprar accesorios del hogar, vas a encontrar todos los productos que vende Walmart. Un decir, todas las categorías que ellos venden, aquí tendrás contacto directamente con importadores y distribuidores. Se espera cada año más de 50,000 personas. Va a haber más de 3,000 puestos. El evento dura domingo, sábado, martes, miércoles. Yo te recomiendo un día. El domingo llega tempranito y cuanto pronto tú llegues ahí, vas con tu número de confirmación. Ahí va a haber la área de registración. Les das tu número de confirmación y te imprimen tu gafete. Solamente mayores de 16 años de edad pueden ingresar. Y créeme que va a ser Disneylandia para los empresarios. Entonces, hay fabricantes y distribuidores de todos los niveles. Hay gente que te va a vender muy accesiblemente. Y luego hay marcas muy establecidas que a lo mejor tengan compras mínimas muy elevadas. La razón por cual yo te recomiendo que tú vayas es para que realices un estudio de mercado. Si tú vas a ir conmigo a China, te conviene ir para que tú compares precios ya puestos aquí en comparación a precios en China. Si tú estás en consultoría China, te conviene ir para que tú hagas una comparación. Para que tú veas, ah, en China consigo el reloj a 1.50. Aquí por mayoreo me lo están vendiendo a 4 y 5 dólares. Entonces, si tú estás iniciando en el negocio y tú no sabes cómo hacer parte o por dónde iniciar, yo te recomiendo que tú vayas a esta actividad. Entonces, tienes que descargar mi aplicación. La ubicas con mi nombre, Carlos Marquez. La descargas a tu teléfono celular. Hay un botón que dice eventos y en ese botón ahí vas a ver la fecha en cual estaremos nosotros participando. Mi charla me parece que es a las 3. Tengo 2. Y cuando tú llegues ahí, igual va a haber la manera de que tú, te van a dar un directorio de todo lo que tú vas a ver. No lo pierdas porque ese directorio vale oro, vale oro. Vas a poder tú tener muchísima información. Y ahí están todos los horarios de los talleres. Descarga la aplicación de Carlos Marquez a tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y tan pronto tú la descargues, el botón que dice, ¿cómo se llama la cosa? El botón que dice eventos, ahí te darás cuenta de todos los detalles y todas las actividades. Si tú deseas acompañarme, también lo que tú puedes hacer en este momento, si estás en Facebook, tú puedes mandar al inbox Las Vegas. Entonces, puedes mandar al inbox la palabra Las Vegas y tú vas a poder participar en esta actividad. Entonces, ¿cuándo es? Es este mes de marzo. Comienza el domingo. Y con un día que vayas, ya vistes absolutamente de todo, ¿de acuerdo? También ahorita estoy activando una opción. Y déjeme ver a ver si ya está lista. Ya está lista. Entonces, aquí en los comentarios, si tú quieres que te mande un enlace, ahorita, en los comentarios pon Las Vegas. Las Vegas. Y te voy a mandar el enlace en el que tú tienes que utilizar para que el organizador del evento te considere y tengas acceso a la charla que yo voy a dar. ¿De acuerdo? Así que aquí en los comentarios pon Las Vegas y te mando el enlace. Y con un día, con un día. Y saben que ahorita yo estoy apoyando mucho a mis mujerazas. O sea, yo estoy pensando en hablar a esas compañías que llevan a los casinos, agarrarme un autobús y que Rosiel me las lleve. Hay un autobús. Pues vámonos a las 4 de la mañana. No, no, a las 4 de la mañana nos vemos en tal esquina. Vámonos en el autobús. Andamos a lo loco. Y luego el domingo en la noche nos regresamos. Así todo el día no tienen que pagar hotel. Se preparan, aprenden. Y va a ser algo magnífico. Voy a decirle a ver si Rosiel se me avienta a hacer eso. Pero bueno, ponen los comentarios Las Vegas. Jeffrey cobra 175 dólares por el corte de pelo. Teresa cobra 10 dólares. Entonces, hay dos cosas que nos mantienen en la mediocridad. Número uno es el nivel de tu habilidad. No todos llegamos a este mundo como unos 10. Hay las excepciones. Hay personas que tú los ves y dices, wow, tienen una gran voz. Tienen una gran belleza. Tienen un gran talento. Mi prima Silvia, no importa qué es lo que prepara en la cocina, lo que ella prepara está delicioso. Tiene ese don. Entonces, hay personas que nacimos un 7, un 5, un 1. Y es tu responsabilidad pulirte, capacitarte y desarrollar tu habilidad. Entonces, cuando una persona me dice, es porque yo no le sé a la tecnología, es porque tú no quieres saberle a la tecnología. Cuando una persona me dice, Carlos, es porque yo no sé, me da mucha vergüenza. Es porque tú quieres mantenerte en el mundo de la vergüenza. Porque todo se puede mejorar. Ahora, también tenemos que estar claros. Por más ejercicio que yo haga, por más saludable que yo sea, yo no voy a tener el cuerpo de William Levy. ¿Estamos de acuerdo? Mi DNA no me lo permitió. ¿Entendido? Pero, no tengo que tener el cuerpo de William Levy. A lo mejor puedo tener una mejor personalidad. A lo mejor, el nivel de información que yo tengo, pues, me permite ser más fuerte en otra área. No en los abdominales. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene? Es que nosotros no invertimos el tiempo suficiente para crecer nuestra capacidad y nuestra habilidad. Una de las áreas donde nos urge mejorar es en nuestra habilidad de comunicarnos con las personas que no conocemos. Punto. Entonces, por lo regular, queremos triunfar, queremos crecer, pero no tú siguiéndote, juntando con las mismas personas. ¿Entendido? Si tú te juntas con las mismas personas, te voy a dar un ejemplo. Actualmente, y sí es cierto, y lo voy a decir porque aquí hablamos con la purita verdad. Al estar viviendo estos últimos años en México, pues, no me estoy juntando con mis primos del rancho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que los amo y los quiero y los adoro. Y no los estoy señalando. Simplemente, pues, es la verdad. Nos expresamos de cierta manera. Incluso cuando yo regreso al rancho, pues, yo comienzo a hablar como ellos. Me he juntado con personas que muchos dirían que hablan con el huevo en la boca. Tú sabes de qué yo estoy hablando. Los fresitas. Aunque sean cabrones, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que lo han notado y me han dicho, hablas con el huevo en la boca, hablas con la papa en la boca. Oye, ya eres chilango, ya eres esto, eres bien fresita. Yo regreso a Los Ángeles, California. Me reúno con Meche, me reúno con mis empleados de allá, que somos del barrio, y comienzo a hablar como ellos. Entonces, no estoy diciendo que los de rancho son de rancho. Mira, simplemente el modo de expresarse de Cuernavaca aquí es distinto. El modo de expresarse cuando voy a descansar, cuando estoy con Yuri. Yuri es la que me cocina, la que me cuida cuando voy a Acapulco. O sea, ella se expresa de cierta manera. Vamos a un corte comercial y regresamos después de esos mensajes. Estamos saliendo fuera del aire a la una, a las dos y a las tres. Perfecto. Entonces, lo que más nos hace falta es el aprender cómo salirnos del círculo social. Y muchas personas lamentablemente se mantienen enjablados. Y la madre de mis hijos, que yo adoro y aprecio, es muy, muy, me decía, ¡ay! Pues yo no soy como tú. Yo no soy falso. ¿Y por qué es que yo soy falso? Es porque, fíjate cómo le hablas a esa persona. Fíjate cómo le hablas a esa persona. O sea, tú no eres así. Digo, ¿por qué no soy así? Le digo, yo soy una persona cuando yo estoy haciendo esto. Soy una, tenemos diferentes formas y estilos. O sea, yo no puedo llegar a una reunión de mi casa y llegar. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Aquí estamos. No, no puedo yo hacer todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí se presta para eso. Cuando estoy en CNN, absolutamente, uy, en la bolsa de valores. O sea, pero sigo siendo yo, ¿entendido? Ella decía que yo era un falso. Que yo no era real. Le digo, pero, le dije, prefiero ser la persona a quien yo soy que ser tú. Y así se lo dije. Porque ella, en su mundo, encerrado, no quería hacer nada. Se preparó en la misma academia de belleza que Jeffrey. Le ofrecí muchas veces ponerle un salón. Mi madrina de bautizo, que es una exitosa empresaria, ofreció ayudarle a la abertura de su salón. Nunca lo hizo. Y hasta la fecha, se sigue juntando con la misma gente. Ahora, no estoy diciendo que eso es mal. Si ella está contenta, si ella está feliz, ¡qué bueno! Pero si tú no estás contento, si tú no estás feliz, entonces significa que tienes que expandir y salirte de la jaula donde tú estás. Punto. Hay personas que dicen, Carlos, yo soy excelente para hablar con la gente. Sí, con las mismas comadres. Entonces, hay personas que luego critican a las personas que son diferentes. ¿Entendido? Y creo que en países hispanos, latinoamericanos, es donde vemos como las clases sociales están muy marcadas. El rico es el rico. El pobre es el pobre. Aquí lo vivo. Estoy en Polanco. Aquí en Polanco es una de las zonas más caras de México. La área financiera. Entonces, tú lo ves. Tú literalmente lo ves. Vas por Mazarik. Es otro estilo de vida. Pero te digo algo. El dinero no es el único que te abre acceso. Yo te diría lo siguiente. Esto, la boca, es lo que te abre acceso. Y ya estamos de regreso aquí en Adelante con Carlos. 644 personas conectadas. Compartan, 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 compartan. A Flavia, comparte para que invita a la gente que venga a ver el programa. Si está rete bueno. Hoy me peiné. Estamos hablando de que el dinero es lo que menos te hace falta. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Punto número uno. Habilidad. Y no estoy hablando tanto de conocimiento. Y déjame decirte por qué es que considero que las dos cosas son distintas. Hay muchas personas que tienen conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Y al no ponerlo en práctica, no desarrollan la habilidad. Entonces, hay gente con los brazos cruzados. Eso yo ya lo leí en un libro. Eso yo ya lo escuché en un video de YouTube. Eso, ok. Escúchalo 10 veces más y espero que en algún momento decidas a ponerlo en práctica. Entonces, el conocimiento en acción se convierte en habilidad. Es experiencia. El resultado te permite nombrarle sabiduría. ¿Entendido? Entonces, tenemos que mejorar. Jeffrey cobra más porque él no tanto desarrolló su habilidad de cortar el pelo. Una vez mandé a mi publicista a que le hicieran imágenes. Me la trasquiló. ¿Tú sabes? Y mira, yo fui le que me di cuenta. Mira cómo me quedó el pelo. A ver, volteate mujer. Volteate. O sea, en lugar de quedarle, a ella le gustaba que le quedara así atrás, aquí en su media espalda. Le quedó así. Dije, oye, esta cosa está mal. No. Y sí. O sea, fue ese lo arregló y sin ningún problema. Pero el punto fue el siguiente. No es el mejor. Y podríamos decir que hay gente que cobra menos y tenga mejor habilidad de lo que es realizar el trabajo. Pero su habilidad de atender, su habilidad de expresarse. Mira, Teresa mascando chicle. Ay, qué horror. ¿De acuerdo? Teresa siendo estilista. No, parece que nomás se levantó de la cama y ni se puso limón para que se le aplagara, atacara el gallo. O sea, él lo ves de una manera. Y no es ropa, no es marquita. Es como te llevas. Mira, las mujeres tienen una gran ventaja sobre los hombres. Se llama maquillaje. Y hay algunas que Dios mío santo las ves y dices, no, esa nomás se paró de la cama corriendo a ver qué estaba haciendo Carlitos hoy en el Facebook Live. ¿Entendido? Entonces, hay muchas áreas donde uno debe de invertirle tiempo para desarrollar esta habilidad. La boca es la que te abre puertas. Y no nomás es ser bueno para hablar, sino al final del día. Ahora, si Jeffrey no sabe hacer su trabajo, la gente no va a regresar y no va a ser recomendado. Entonces, porque hay gente que critica mucho, como la mamá de mis hijos, a las personas que se saben expresar. Dice, ah, no. Es porque algo quiere. No, lo que pasa es que disfruta de su manera de expresarse. Y cuando, y ese tema lo abordamos hace unos días, cuando hablamos de forma, la manera de poder llegarle a más personas. Entonces, dinero no te hace falta. Te hace falta de desarrollar tu habilidad, mejor dicho, habilidades. Comunicación es sumamente importante. Punto número dos, por lo cual tenemos que invertirle tiempo. Es en tu habilidad de llevarte con personas que no son como tú. El éxito. El éxito del negocio. No es que producto vas a vender. No es que servicio vas a ofrecer. ¿Sabes de qué se trata? Es, ahí te va la palabra, empatía. Si tú no tienes empatía, no serás un comerciante de largo plazo con conciencia. Podrás tú. Es como cuando la gente quiere vender chingadera y media, simplemente porque está de moda. No es algo real. Siempre estás en busca de cuál va a ser la próxima tontería que se va a vender por tal de tú estás vendiendo. Pero cuando tú piensas en Zara, piensas en Walmart, estamos hablando, piensas en Amazon, piensas en Uber. ¿Sabes que Uber perdió un billón de dólares en su último cierre? ¿Un billón de dólares perdió? Pero ellos se enfocan y no estamos diciendo que son los mejores porque ahora ya hay competencia. Pero ellos siguen reinvirtiendo el dinero en mejorar la experiencia en que sea accesible. Han tenido fallas absolutamente. Pero Jeff Bezos perdió dinero a lo loco porque quedó que él tuvo empatía. Él dijo, yo comprendo que el problema de vender en línea es que la gente no quiere pagar el costo del envío. Pues vamos a creando la manera de regalárselos. Netflix entendió al consumidor. Descubrió su nicho. Entendió qué es lo que ellos consideran que es valioso. Entonces, mi mamá todas las mañanas va con sus amigas las pandilleras y compra su café en Latice Donuts por 75 centavos. La gente que entra a ese lugar es de un perfil, es un nicho. Ellos piensan que la gente que gasta 4 dólares con 15 centavos son unos ridículos. Mira, esta computadora, yo no dormí. Ya llevo 3 Macs. Ángel de la Torre, un empleado mío en Los Ángeles, California. Yo ya llevaba como 3, 4 PCs, laptops. Valían, al año, eran como desechables. Un día, pues, en una presentación, no funcionó. Ángel dijo, Buzz, cómprate una Mac. No, también caras. O sea, porque podría gastar en otras cosas, pero no voy a gastar en eso. No, Buzz, cómprate una. Y me imprimió, hizo un estudio, cuáles son mis necesidades. Y aquí me la va imprimiendo, me la pone en el escritorio. Patrón, aquí iré. 1,800 dólares. Pero voy a comprarme una laptop por 300. Pero le va a pasar lo mismo. Dice, fuera de lo que usted está perdiendo de tiempo y dinero, es dolores de cabeza. Pues, esa noche le dije, vámonos. A la tienda de Apple, a Manhattan Beach. Ya compro la computadora, ya me la preparó, el coraje que ni sabía cómo usarla. Esa noche yo no dormí. Porque había gastado 1,800 dólares en un Mac. Ahora, ahí te va. Yo viajo mucho. Y Julie Staff me dio un consejo a mí que me hizo ver las cosas diferentes sobre el viajo, el viaje. Dice, Carlos, tú mides dos metros. Tú vives en un avión. Y llegas para dar presentaciones, para reunirte con tus empleados. Tú no puedes forzarte a caer en un asiento que no fue diseñado para ti. Explícame por qué no viajas en primera clase. Ay, porque cuesta mucho. Pero, Carlos, cuando te bajas del avión, ¿cómo te sientes? Ay, pues, horrible, porque la rodilla la tengo acá arriba. En la espalda, no duermo toda una noche. Entonces, tú me estás diciendo que tu comodidad no vale nada. Y me hizo pensar y reflexionar. Porque yo sé lo que es no tener dinero. Y a mí no me gusta tirar mi dinero a la basura. Pero cuando me hizo verlo de esa manera, o sea, desde ese día, cuando es posible, y los hay, viajo de primera clase. Y no te lo digo por presumir, porque mi mamá no le gusta primera clase. Pero quien dice que, no, yo no quiero que pagues tanto. O sea, y para que alguien, Los Ángeles, Ciudad de México, Aeroméxico ahorita está en 400 dólares. Primera clase, 2,400 dólares. Nomás por sentarte en un asiento más cómodo. Ahora, llego al punto de vida que yo lo valorizo. Mi madre me dice, dame el dinero. Mi papá no. Mi papá, ay, no, mi hijo, a mí me gusta sentarme allá. No, y luego nos dan la toallita y nos dan de comida. Alaska Airlines durante el verano vuela de la Ciudad de México a Los Ángeles. La primera vez que mi papá se va sentando en primera clase, lo amo. Dicen, hijo, esta aerolínea está bien buena. Le digo, ¿por qué, papá? Porque nos dieron steak y nos dieron el cheesecake. No, y mira estos audífonos que me ponen. No, yo veo la película. Le digo, papá, nomás a usted lo trataron así. Y los que están aquí, asómese allá atrás. Hay muchos hijos. Está en primera clase, papá. Pues a mí me gusta esta aerolínea. Mi papá, él le gusta toda la comodidad. Antonia, tú vete allá atrás. Yo me voy con mi hijo Carlitos acá enfrente. El punto es el siguiente. Hay gente que va a pagar más por ciertas cosas que otras personas consideran X. Yo le valorizo eso. Yo no valorizo un carro de lujo. Yo no valorizo marca de ropa. Nada de eso. Yo no valorizo. Y si tú me ves algo de una marca de ropa, es porque la conseguí en Nordstrom Rack. Y no es mentira. Estaba esperando mi café y estaba viendo los zapatos en Nordstrom Rack. O sea, si compro algo, es porque está literalmente baratísimo. Entonces, tenemos que comprender que si tú le vendes al pobre, el rico no te va a comprar. Ni el pobre. Porque cuando tú le vendes al rico, te vende el rico. Y de casualidad, como el pobre quiere lo que tiene el rico, pues cae comprándote todo. Entonces, hay dos cosas que nos mantienen estancados. Número uno es nuestra habilidad de entregar un mejor servicio. Las aeromozas que asignan a la cabina de primera clase, tienen mayor experiencia que las que asignan allá atrás. Las que asignan en frente, tienen que tener un mayor puntuaje en inglés. Un mayor puntuaje en otras cosas. Y que las de allá atrás, pues no tanto. Bueno, pues allá pagaron menos. Entonces, no estoy hablando del clasismo. No estoy yo presumiendo. Pero quiero que tú veas a quién le estás vendiendo. ¿Ellos aprecian lo que tú ofreces? O tú tienes que pulirte por tal de llegar al nivel de servicio, de experiencia, de calidad que ellos ofrecen. Punto. Entonces, esto requiere de un gran análisis y hacer un retro. Y ver, ok, ¿qué es lo que a mí me está haciendo falta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque, ¿cómo es que hace unos días, sí, sí, habla? Carlos, si yo no vendo algo de mi caja de cosméticos, yo no duermo tranquila. Y vende, y vende, y vende. Y luego hay la otra comadre que dice, ¡ay, me mandaron puros cosméticos que a mí no me gustan! Mismos cosméticos, la misma caja, ¿qué es lo que los separa? ¡Ándale! Al regresar, te voy a dar mi fórmula de cómo es de que yo logré tener 200 sucursales. Vamos a un corte comercial. ¡Saludos, mis queridos Facebookeros! ¡Cómo amanecimos! Muy buenos días, maestro. Bienvenido al programa, Luis. Comparte, comparte, comparte. Invita, invita, invita. Porque esta mañana estamos echando gritos. Dice María Dolores Dahlberg. Muy buenos días, empresarios. Con la bandera de México a todo lo que da. Prepárense. Porque ahorita les voy a dar paso por paso. ¿Qué es lo que debemos de hacer por tal de duplicar nuestras ventas? ¿Listos, muchachos? Bueno, pues prepárense porque ahí les va. Estoy escuchando ahorita unos cortes comerciales. No sé por qué no me aparecen sus mensajes por aquí. No sé. Saludos a los que andamos parados. ¡Excelente! Y empatía. Oye, Miriam, tú eres mi mejor alumna. ¿A poco tan bonito hablé esta mañana? No, lo que pasa es que me aloco. Pero bueno, muy buenos días. ¡Wow! 200 sucursales. Norma, si tuve yo la franquicia hispana más grande. Tuvimos 200 sucursales, pero logramos abrir más de 500 oficinas. O sea, pero como ciertas sucursales se abrían solamente por temporadas. Pero sí. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y ya hace 10 años. Nadie ha llegado al nivel que llegamos nosotros. ¡Qué padre! Yo hablo mucho. Dice, yo hablo y comunico. ¡Ay! No me se me fue el mensaje. Lamentablemente no me está. ¡Ah! Ya llegaron los comensales. Perfecto. Y ya estamos de regreso aquí en Adelante con Carlos a todo lo que da echando gritos esta mañana. Lo que a ti te hace falta no es el dinero. Lo que a ti te hace falta son dos cosas. A identificar cuál habilidad es la que no te permite llegar al próximo nivel. Punto. Dos. El expandir tu mundo. lo que más hay en el mundo es gente. Quien tiene el dinero es la gente que tú no conoces. Cuando tú sales y expandes tu mundo, pero hay dos cosas que tienen que suceder. o sea, no nomás es de saber hablar bonito. Tienes que respaldarlo. Hoy si no, quedas mal. Y hay mucha gente que habla bonito, pero al final del día no ejecuta. Tú tienes que desarrollar la habilidad y yo me di cuenta que yo tenía que desarrollar mi habilidad de salir y hablar con la gente. cuando tú estás iniciando, no hay ninguna manera más rápida y efectiva de salir del hoyo que salir a venderle a la gente a la lavandería, a la parada del metro, en la esquina. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque requiere de que nosotros desarrollemos nuestra habilidad de comunicarnos con personas. punto número dos, el salirte de la cárcel de la mentalidad de mediocre. Yo no pienso y tengo nada en común en temas de desarrollo personal con mi familia. Las amo, las quiero, los respeto, yo no soy superior, yo estoy orgulloso de mi familia, pero de lejos se ven mejor. Mis primas, mis primos, allá, saludos, me mandan mensajes, ay, mijo, lo mire en la tele. Porque yo tomé una decisión y te voy a decir algo muy fuerte. a mis 40 años de edad, yo he podido reflexionar. A los 13 años inicié mi negocio, a los 21 compré a mi mamá su casa multimillonaria en Rancho Palos Verdes, a los 25 yo ya tenía más de 50 sucursales, a los 30 yo ya tenía el sistema de franquicia, a los 35 yo ya era fundador de un banco, o sea, no era Scotiabank, no era Banco de América, pero era un banco, era el mío, ¿quién pueda decir eso? Y cuando yo reflexiono sobre estas etapas, en los momentos que yo más crecí, especialmente cuando di mis primeros pasos, fueron los momentos que yo me islé de mi familia. cuando tú comienzas a tener abundancia, dinero, y Dios te comienza a recompensar por tu labor, lo primero que queremos hacer es darle trabajo a nuestra familia, jalarnos a nuestra familia, pero luego termina siendo el malo, luego termina siendo el envidioso, luego termina siendo la persona a quien todo mundo quiere adquirir a que le solucione sus pedos. Entonces, yo me di cuenta que cuando yo me alejaba de ese drama, de ese modo de pensar, de esa ignorancia, porque te digo algo, lo único que nos separa no es la cantidad de dinero, lo que nos separa es la ignorancia. Ellos no lo ven con importancia o con prioridad de modificar o cambiar su modo de pensar. yo veo las cosas diferentes. Al comenzar a yo hablar a través de plataformas como Facebook, YouTube y todo esto, yo tuve que tener empatía. Ayer estaba yo viendo, en lo que estaba cenando, puse yo el YouTube de ayer porque una amiga me mandó, dice, oye, el minuto tal y tal te pasaste. Y yo dije, pues, ¿qué dije? Voy viendo en el minuto y en el minuto fue, literalmente, dije, no voy a decir eso, voy a tener empatía. O sea, literalmente lo que yo te digo lo tengo que poner en práctica. No te lo digo porque suena bonito, te lo digo porque lo vivo. ¿Y por qué? Porque entiendo que él está dando su opinión porque en su mundo es verdad. y al momento que se presenta algo que pone en conflicto de la manera que yo pienso, yo tengo dos opciones. ¿Puedo yo adaptarme a cómo él piensa o estudiar el tema? No te tengo que seguir el rollo, pero a lo mejor tú ya me presentaste otra opción. Pues ahora déjame yo ver si es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que tener empatía como comunicador, como persona que expresa a través de plataformas como estas. Tengo que tener empatía. Entonces, hoy en día el dinero no es lo que nos hace falta. Entonces, ya me expandí del tema y siempre que veo el reloj y bueno, pobre Israel allá en Radio Fórmula Tijuana en cabina sabiendo, Carlos, acuérdate que nomás te quedan como cuatro o cinco minutos al aire. Pues bueno, gracias por escuchar. Les recuerdo a todo nuestro auditorio allá en la ciudad de Tijuana, California, San Diego, que ustedes pueden obtenerlo todo. Simplemente descarguen la aplicación de Carlos Marquez. si tú descargas la aplicación de este viejo narizón, hay un botón que dice video y en ese video es el programa de hoy. Tan pronto termine el programa de hoy, ¡pum! ahí va a estar en videos. Así que no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón por cual tú no obtengas todo y no te quedes a la mitad. entonces esta mañana yo te prometí darte a ti los pasos por tal de ir poniendo en práctica todo lo que te estoy diciendo. ¿Entendido? Punto número uno, tienes que tener un guión, tienes que saber para dónde vas, tienes que saber cómo es que tú vas a dar el próximo paso. entonces no nomás es de hacer, es tienes que medir, tienes que estructurarte, entonces si yo quiero vender y estoy vendiendo a través de las apps, cuando yo tuve una venta exitosa, ¿por qué fue exitosa? Si yo tuve una venta con una clienta cara a cara, ¿por qué fue exitosa? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo realicé? ¿Qué fue lo que yo compartí? Tienes que todo es un sistema. La razón por cual al rico le va bien y le sigue yendo bien es porque él ya sabe qué hacer por tal de que le vaya bien. Él ya sabe y no se sale fuera de su estructura, que a veces eso es malo porque luego cambian los tiempos y luego te quedas como un dinosaurio, pero ve detectando qué es lo que tú dijiste. Cuando llegaba un cliente, yo me di cuenta cuando me llegaba un cliente a que yo preparaba impuestos porque en el mundo de los impuestos la gente se la pasa de oficina en oficina solicitando un estimado. Entonces llegan, oiga, ¿cuánto dinero me va a regresar el gobierno? Y la gente no comprende que por tal de realizar este trámite yo tengo que preparar casi toda la declaración de impuestos. Así que ya está hecha, te van a regresar tres mil dólares. Bueno, gracias, al rato regreso. Entonces, yo aprendí qué fue lo que yo dije cuando yo hablé con el cliente, cómo fue que yo me expresé, qué preguntas yo hice, y yo comencé a formar mi guión. Entonces, este guión que yo descubrí hace 20 años, yo podía entrar a cualquier oficina mía, Santa Ana, Los Ángeles, Santiago, Bakersfield, Riverside, San Bernardino, podía yo entrar a cualquier oficina y yo escuchaba, porque estaban capacitados los muchachos a repetir esas palabras. Y ese era el éxito. El éxito es, ya lo había encontrado, yo ya había descubierto el camino correcto. Al descubrir el camino correcto, pues es simplemente ponerlo en acción. Punto número dos, entendamos que este es un juego de números, las ventas es un juego de números. ¿Quieres tú aumentar tu capacidad, aumentar tus ventas? Sal y habla con la gente. Terminé con 198 oficinas, pero abrimos más de 500. Y cada vez que se abría una nueva sucursal, yo buscaba el tianguis, el SWAT de la ciudad. Ponía mi tabla, regalaba globos y hablaba con la gente. Y de casualidad, ese fin de semana, la oficina estaba llena. Yo me tengo que despedir a través de Radio Fórmula. Continúo cinco minutos más compartiendo estos cuatro pasos contigo. Gracias por acompañarnos. Descarga la aplicación de Carlos Marqués. Ahí vas a encontrar el botón de videos y vas a encontrar tú el enlace para que me acompañes a Las Vegas totalmente gratis. Aquí los espero mañana a la misma hora. Estamos fuera del aire a través de Radio Fórmula. ¿Listos? Entonces, yo me di cuenta que entre más personas yo tenía me iba a mejorar mi habilidad. Un punto muy importante es de que tú nunca debes de ser el centro de la atención de la plática. ¿Quién es el centro de la atención de la plática? Siempre va a ser tu consumidor. Yo, mi guía, no era palabras que decir, sino eran preguntas. Lo que dirige una buena conversación es la calidad. Mira, la respuesta que tú recibes es la calidad de la pregunta que tú hiciste. Entonces, yo me di cuenta que era un juego de números y si a mí no me estaba yendo bien, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Tenía que salir a buscar a la gente. Hoy en las redes sociales es publicar contenido, hacer videos, publicar Instagram, publicar YouTube, publicar, 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 publicar. Ay, pero nadie me ve. Mira, para que tú te des una idea, ahorita somos 600, 700 personas y yo considero no porque sea mi programa porque me lo han dicho ustedes. Somos un programa que provoca un cambio, somos un programa beneficioso, pero hay niñas que comparten su video de cómo maquillarse y tienen 20,000 personas viéndolas. Mi respeto porque ellas comenzaron con 2, con 3, con 20. Yo salgo en la tele, mis segmentos de televisión salen en los noticieros todos los días en Estados Unidos. Aquí no ha cambiado los números, seguimos siendo 200,000 en Facebook, pero es diferente y yo no me comparo, tú tampoco, pero sí dar lo mejor de ti y sí asegúrate de que vayas midiendo el resultado. Entonces, ¿qué es el tercer paso? Lo que no se mide no puede crecer. Entonces, yo regresaba y yo decía, ok, hoy llegaron 10 personas. De 10 personas, 3 me dejaron su declaración de impuestos. 7 se fueron. ¿Por qué se fueron estas 7? ¿Qué fue lo que yo hice? Y analizaba cada plática hasta que yo llegaba que podía yo atender el 80%. mis números decían que de 10 clientes que yo atendía, 8 se quedaban conmigo. 2, a lo mejor fui muy caro, a lo mejor no les caí bien, punto. Pero comencé con 0 de los 10 porque no confiaban en mí porque era muy joven, porque no confiaban en mí, porque mi oficina a lo mejor no era la mejor. Entonces, pero yo aprendí cómo compartir eso. Entonces, cuando tú me dices Carlos, yo no estoy teniendo resultado, pues entonces tenemos que analizar qué es lo que tú estás haciendo. Tenemos que ver por dónde es que te está fallando. ¿Entendido? Entonces, medir. Tienes que medir todo lo que tú haces porque es de la única manera que se convierte tangible. El siguiente paso es tienes que duplicar. Hay muchas personas que ya dominaron lo que yo les estoy compartiendo y cuando tú llegas a este punto, tú tienes que duplicar. Ahorita tengo personas trabajando para mis empresas en la India, en China, en México, Estados Unidos. Hay personas que dicen que la gente no sirve, que los empleados no sirven. No, lo que pasa es de que no has encontrado la dinámica y yo no soy el experto en el manejo de los empleados. No soy, pero sí soy experto en comunicar lo que yo quiero. Y el empleado va a determinar si hace match conmigo o no hace match conmigo. ¿Entendido? Si yo estoy corriendo a 5 kilómetros por hora y tú vas a 0.0, oye, pues ya no vimos. Y también hay el otro. Hay empleados que llegan que tienen una capacidad, una habilidad y ellos quieren ser 10 es, pues está muy padre, no te van a durar mucho. Pero entonces debes de encontrar la manera porque todo funciona y es efectivo al momento de que tu cuchara no es necesaria. Tú tienes un negocio verdadero cuando tu presencia no es requerida. Actualmente yo no tuviera que ir a China. Yo no tuviera que venir a la Ciudad de México, pero me gusta el pedo. Me divierte, me divierte ir a las oficinas aquí de Mark Q. Me divierte ir a la agencia y enseñarles lo que yo sé. Me divierte, o sea, lo amo. Amo estar yo sin dormir en China andando por las fábricas, dando órdenes. Ahora que yo fui a China, quiero una fábrica nueva, o sea, una bodega nueva, o sea, literalmente, pobre mi equipo, cada vez que viene el patrón pone jamás, pero amo esto, pero mi presencia no es requerida. yo pudiera hacer todo aquí con ese teléfono celular, todo. Y ni tengo que meter mucho la cuchara, porque yo ya aprendí la receta, aprendí cómo compartírselas para que ellos la hagan. Entonces, ahora, no es necesario que yo me reúna con todos los empleados. Me uno con el de la China, me uno con cada cabeza de departamento. entonces, muchas veces no crecemos porque pensamos que nos van a robar el negocio, que nos van a robar lo que sabemos y eso es pensar en un mundo con límites, no en un mundo donde sobra. ¿Entendido? Entonces, ese es mi deseo esta mañana, que tú te des cuenta que el dinero no es el que te hace falta, lo que te hace falta a ti es poner en práctica lo que hablamos esta mañana. Gracias por acompañarme, aquí te espero mañana, a la misma hora. Esto fue Adelante con Carlos. Gracias por escuchar. Tú también sigue a Carlos Márquez en AdelanteConCarlos.com donde podrás hacer tus preguntas, enviar tus mensajes y escuchar podcast de todos sus programas. Adelante. 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 Adelante con Carlos. Tu motivador exclusivo. Carlos Márquez. Pártarouds Cinderella AndelanteP Season 2. Adelante.